Y es que al Chile en la calle existen miles De personas que le prestan atención a lo que dicen Miren, mejor les digo giren Que muevan la cabeza y que respeten al que escribe No me miren, o aflojen o estiren Sigo bateando lejos como Liga del Caribe No te alucines, ¿quieres que adivine? La bola de cristal ya me dijo que camine ¿De qué me sirve que me digan y que hablen? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Son palabras en el aire Cuando me acento dicen, no estorben si no saben ¿De qué me sirve que me digan y que hablen? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Son palabras en el aire Cuando me acento dicen, no estorben si no saben ¿Qué es lo que no quiere? Lo que quiero le molesta Y como Julio César me pongo a brincar la cuerda Todos saben cuando lo traes Lo quiero hacer enorme y que suene fenómenas Siente el compás, no eres capaz de asimilar que escribo líricas que te hacen columpiar ¿De qué me sirve que me digan y que hablen? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Son palabras en el aire Cuando me acento dicen, no estorben si no saben ¿De qué me sirven? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Son palabras en el aire Son palabras en el aire Cuando me acento dicen, no estorben si no saben Babys and gentlemen Boys and girls Adivinen quién llegó, adivinen quién volvió Raka-taka-taka-taka son más Los que quieren volar, los que saben rolar Dime, ¿quién es ese que te pone a brincar? El instinto animal, no que no iba a bailar ¿Oye? ¿De qué me sirve que me digan y que hablen? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Son palabras en el aire Cuando me acento dicen, no estorben si no saben ¿De qué me sirve que me digan y que hablen? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Son palabras en el aire Cuando me acento dicen, no estorben si no saben ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? No estorben si no saben ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Nuestro vecino sabe ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Nuestro vecino sabe